Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos, oigo tu voz Mas al final, para mi mal, veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que está Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía, olvidar y no puedo, yo debía, ya dejar de pensar Mas delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Solo ahora, en mi fantasía, presiento que está Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía, olvidar y no puedo, yo debía, ya dejar de pensar Mas delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Yo debía, olvidar y no puedo, yo debía, ya dejar de pensar Mas delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Yo debía, olvidar y no puedo, yo debía, ya dejar de pensar